Y nos dijeron, tenemos un lugar para que vayan, y nos llevaron al archipiélago de los Roques, en el Caribe venezolano, uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Y nos quedamos ahí unos días, y una de las noches nos quedamos en una isla muy chiquita, una isla que se llama Rasquí, tan chiquita que tiene una sola casa, en esa casa nos quedamos. Y después de la cena, después de la cena salí a caminar en estado de... No quería decir de veriedad, quería decir de conexión con el cosmos, digamos. De total con penetración temporoespacial con el cosmos, digamos. Entonces salí a caminar por una lengua de arena que se metía en el Caribe Mar, en el turquesa Caribe, y me tiré en la arena así a mirar, estaba la luna llena como estuvo estos días, hasta ayer. Me tiré a mirar a la luna llena y tuve la siguiente sensación, que luego entró en la canción. Tuve la sensación de que la pena, que era como un ser omnisapiente, que lo veía todo, en todo el mundo, no veía ese punto donde yo estaba tirado en la arena de Rasquí, digamos. Es decir, que era como... ¿En qué estaba? Estaba, bueno, estaba tirado. Ahí de repente dije, esto es como un punto ciego para la pena. La pena no me ve, estoy tan feliz aquí. La pena ha estado conmigo todo el día, pero aquí de golpe se escondió. Y no sé, no me ve. Estoy aquí en un punto ciego de la pena. Esa idea entró en la canción. Después me acompañó en las giras. Y ¿saben lo que me di cuenta también? Que iba pasando el tiempo y cuando uno hacía un concierto, esas dos horas que dura el concierto más o menos, se volvían un punto ciego de la pena. Y lo hacíamos entre nosotros. Yo quiero agradecerles a los músicos que están arriba del escenario y a ustedes, porque entre ustedes, yo, a los músicos y el equipo, hemos conseguido dos horas fuera del radar de la pena, en un punto ciego. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a hacer Rasquí. A ver, nos va a llevar... Sienten, si concéntrense, así salen de cenar, van caminando por una lengua de arena. Cierren los ojos un momentito. Dejen que el maestro Leighton, mediante su sugestión, las frecuencias graves del instrumento bajo que él, con tanta destreza, ejecuta, nos lleve por esa lengua de arena. Ustedes se tiran ahí, boca arriba, miran el cielo, ¿no? Y están en un punto ciego de la pena. Y ahora les cantamos la canción. Miren, escuchen eso. Miren, escuchen eso. Miren, escuchen eso. Miren, escuchen eso. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!